Pienso que la vida ha equivocado tu lugar Piensas que el sol, ya no brillará Sientes que la gente te critica sin razón No lo puedes soportar Mi gracia siempre te lleno de curiosidad Buscando algo para remediar Mi gracia siempre te lleno de curiosidad No lo puedes soportar No lo puedes soportar Ya no estés tan preocupado y no importa qué dirás No lo puedes soportar ¿Por qué puedes soportar? No lo puedes soportar No lo puedes soportar No lo puedes soportar No lo puedes soportar Gracias por ver el video. 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 No existe No existe No existe No existe